Un poco de ronda para que el primero componga Para que el primero componga Para que el segundo fuerte flow Lo haga tranquilo, lo hago con mi roga Estoy acá con mi brota Eh, eh, chotín No vale, no vale No me lo hago, no me lo hago Sobre cualquier río Sobre vez en cuando escucho John Jack De vez en cuando ando por content De vez en cuando me quiero publicar Sobre cualquier track para que eso explote Bomba, escucha el cote Y me gustó, pero no estaba en shoda Codida explota, agárramela chota Si por no creer que también da una porte, ok No es un deporte, bowling Con mi broda en el lugar tranquilo Rimando de esta manera Por ver que yo escucho los discos de Lauri Heel, heel, tengo skills Miles skills, heel, habilidad Me falo sin fin, sin fling